Estoy participando en el plan de desarrollo de la administración. Me parece muy buen objetivo de que nos inviten a todos, todas las clases políticas. En verdad quiero felicitar este plan de desarrollo porque nos están teniendo en cuenta a todos. En esta región de Villanita, Montañita, Tillo, Montebello, Casamora, a mí me parece que el plan de desarrollo lo estamos viendo con las mismas expectativas. Hoy aquí en Montañita se dio algo en la actividad, se dio algo muy parecido, que todos conseguimos con las mismas propuestas. En realidad me pareció muy bueno que nos tengan en cuenta porque en realidad todos los alcaldes aquí casi no han venido. Ahora hay una cosa de estas, yo no la conocía, tengo siete años de ir acá y no la había llegado a ver. Me parece muy bueno. Y el saber qué necesidades tenemos más nos puede ayudar más adelante. Me interesó mucho la reunión porque me pareció que ahora como tal el alcalde y la alcaldía en general se están preocupando un poquito más por lo que piensa la comunidad como tal. No en lo que él propuso como tal, sino en lo que ahora la comunidad tiene prioridad, en lo que nos hace falta, en lo que queremos. Entonces me pareció muy interesante porque vino más participación de la alcaldía, mucho más gente que uno dice, bueno, se están preocupando por nosotros y es bueno porque ya uno ve que él sí va a cumplir y que como tal la alcaldía está haciendo un buen trabajo. ¡Gracias!